Por lo mismo, y son cosas que en realidad el pueblo chileno desconoce de todo este fragelo que nosotros hemos vivido y hemos sido discriminados, pisoteado nuestra dignidad, tanto en la parte de las demandas territoriales, tanto en la parte de nuestra lengua, nuestra cultura, nuestra, Dios es gracia, nuestra forma de pensar, de vivir, y quisieron en un... fue, en realidad, estuvimos a punto de casi un genocidio y volver con mucha fuerza porque por los Rapanois somos muy fuertes y salimos de nuevo a flote y ahora estamos batallando y logro de que más del 60% de los niños ya están hablando de una manera ya muy fluida de Rapanois y o parciales es un gran logro de cómo en algún momento el Estado quiso prácticamente eliminar al pueblo de Rapanois. Y así, como estamos consiguiendo cosas de a poco, también quiero decir que en esta revolución del 2010, también, tal como decía Sofía, de que desfilábamos para el 21 de mayo sin saber quién era Arturo Prat y un montón de cosas, poco nos enseñaba lo que realmente a nosotros nos tenía que importar, que es nuestra cultura. Nosotros también hemos tenido díleres en nuestro pueblo, tanto mujeres como hombres, nuestra historia hacia atrás. Entonces, eso en realidad no nos enseñaba, más que nada era todo lo que era occidental. Pero sí, el 9 de septiembre, todos los 9 de septiembre, llegaban los buques de la Armada Rapanois, íbamos desfilando, yo desde chica desfilaba, y todos nosotros, todos los Rapanois prácticamente desfilábamos, algo que si empezamos a analizar, es una vergüenza. Es una vergüenza, ¿por qué? Desfilar porque se anexó Rapanois al territorio nacional, cuando en el fondo no somos respetados, no somos considerados, y más encima desfilamos nosotros. Y entonces, en esta revolución del 2010, logramos, el pueblo, no desfilar más. Ya no se hace un desfile para el 9 de septiembre, y eso es un gran logro. Por lo menos, mi familia y yo estamos contentos. Entonces, cuando el 9 de septiembre, van los buques de la Armada y hacen como algo simbólico, van las autoridades, ya sea gobernadoras y carabineros, los mismos de siempre, van al buque, y ahí tienen su petit buché, no sé qué cosa, y ahí lo pasan bonito. Pero ya no. ¿Qué hacen los Rapanois? Los Rapanois hacen un curanto, participan, porque como es una comunidad colectiva, lo pasan bonito, porque son todos familia, parientes. Entonces, hay mucha... Cantamos y ese es un gran logro que se consiguió en esta revolución del 2010. Así que son poquitas cosas, pero igual son logros. Yo no puedo dar la esperanza de que vamos a seguir cambiando más cosas y vamos a lograr nuestra autonomía, nuestra libre determinación. Eso es lo que nosotros queremos. Si nosotros... Yo no puedo decir, ¿sabes qué? Yo no quiero ser chilena, no quiero nada con el pueblo chileno, queremos independizarnos. No, no, el tema no va por ahí. Es imposible porque hay muchos lazos del pueblo chileno hacia el pueblo Rapanois, hay familias ya de por medio, hijos, etcétera. Ya eso está bien. Sino que es el hecho de que el Estado y el gobierno que esté se pongan en el lugar del otro y podamos vivir en paz. ¿Ya? Es lo mismo que pasa con los hermanos del sur, los mapuches. ¿Por qué no entregar lo que ellos están pidiendo? Y podríamos vivir de una forma diferente. ¿Quién quiere peleas, muerte y un montón de... Nadie. Yo creo que cualquier ser humano desea vivir en paz, en armonía, en tranquilidad, todo. Pero lamentablemente cuando uno no lo escucha, uno busca de otra forma. ¿Para qué? Para llamar la atención, para que nos escuche, para lograr lo que nosotros estamos pidiendo, porque ni siquiera es un favor, es un derecho, es algo propio que nos tiene que devolver. Entonces, lo que tiene que hacer el Estado, simplemente, sentarse, llegar a un acuerdo, conversar como familia, oye, mira, vivamos como familia, el pueblo, nosotros como Estado, gobierno, ustedes como programa PAPU, lleguemos a un acuerdo, todo, mira, ustedes quieren esto, ya, mira, podemos negociar, podemos llegar a un acuerdo, ya, listo. pero, no, y las pocas cosas que hemos logrado han sido porque hemos enfrentado muchas veces el pueblo a los gobiernos que han ido a la isla. Eso, gracias. Un aplauso a nuestros periodistas, agradecemos la presencia del público, la presencia que han presentado, tanto Luis Olito, Rui Dilsing, como Consuelo Labra, a los profesores ciudadanos, nuevamente, agradecer la gestión, la convocatoria, al Museo de los Redes Humanos, a todos menos a uno, agradecerles la, la hospitalidad, e invitarlos a provinciachilena.org y que en, en Twitter, ven, busquen el hashtag Cara de Rascosky, para que se entiendan, para que vean las cosas publicadas. Ahora los invitamos para cerrar con un vino de honor, en el lado. Muchas gracias por la asistencia. Gracias. Si me permiten, me gustaría agregar unas palabras, yo sé que hemos dicho bastante, pero hay algo que creo que es importante resaltar, como observatorio, porque también somos un grupo de personas que trabajamos por la promoción, por la defensa, y por la documentación de las situaciones de derechos humanos. Entonces, para nosotros, que nacimos como observatorio de derechos de pueblos indígenas en Temuco, muy de la mano de los procesos del pueblo mapuche, es hoy día algo muy relevante el que podamos estar haciendo lanzamiento de este informe. No es que sintamos que tenemos necesariamente una deuda con el pueblo de Rapanui. Los procesos se dan en los momentos en que se tiene que dar. Y poder haber hecho un acompañamiento jurídico y de asistencia, pero a la vez poder haber propiciado la idea de una misión de observación que documentar estas situaciones, para nosotros es muy importante. Hoy un poco la pregunta que hacía es que ¿qué impacto puede tener el documentar los hechos de violación a los derechos humanos? Si hay algo que el trabajo nos ha enseñado es que está la lucha, está la defensa, pero si las situaciones no se documentan, también estas se pierden o es más difícil hacerlas exigibles. Así que para nosotros esa documentación que hoy día está allí, como decía Consuelo, vamos a tratar de que esté en todas las vías en que pueda generar una incidencia y también decir que los procesos son largos, muchas veces, sobre todo cuando es al Estado el que se enfrenta, pero también los caminos internacionales o nacionales que se sigan pueden y deben tener sus logros. En unos días más, el 28 y 29, en la Corte Interamericana de Derecho Humano se van a ver tres denuncias que tienen que ver con la violación al debido proceso en causas que han afectado a personas del pueblo mapuche. Y nosotros estamos ciertos que el Estado va a ser condenado en esa situación. Esperamos que en el caso del pueblo rapanui el Estado reaccione y tenga la actitud que debe tener a partir de los acuerdos que ha celebrado y no haya que llegar en un largo proceso de instancias internacionales para exigir, como decía y voy a ocupar las palabras de Marisol, lo que son nuestros derechos y además nuestros derechos sobre todo a preservar lo que es nuestro. Así que les queremos agradecer el haber estado aquí y les queremos invitar como les decían a un vino de honor va a haber vinito caliente para que calentemos un poco el cuerpo también afuera y vamos a entregarle un ejemplar y les pedimos que lo sociabilicen no solamente que lo lean y lo comenten sino sobre todo lo compartan porque eso es lo más importante en este momento. Gracias. Gracias.